Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés mirando este video. Mi nombre es Marguito, estamos en el Tuburio y esto es la Universidad de las Escritas. Así que por favor, sáquenme de enfrente a este hater, que esto es Primera Mancha Crew. Tiempo. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un concepto que no es propiamente un concepto, una herramienta, pero que es importantísimo a la hora de componer una batalla escrita, que es el Setup. El Setup o la configuración, digamos traduciéndolo al castellano más bruto y más básico, es la forma en la que nosotros vamos a ir hilando nuestras barras para poder construir el punch, el golpe o el ataque. Entonces, Setup es la denominación que reciben el conjunto de barras unidas para formar un verso. Los versos, como todos sabemos, pueden ser de 4, pueden ser de 8 o hasta de 16 barras. El Setup puede armarse de distintas maneras. Puede armarse de la manera tradicional, o sea, con 4 barras y en la última barra el poncho o el remate de cierre. O pueden ir intercalándose de a 2, hacer 1 y clavar el punchline, o de 8 o de 16, como lo decíamos. Lo importante es que siempre el cierre del Setup sea con un ataque, para no dejarlo abierto. Cuando decimos dejar abierto el Setup, significa no completar el patrón de coherencia a la hora de cerrar el ataque. Para vos que estás recién arrancando ahí, con tus primeras batallas escritas, estás escribiendo tus primeros rounds, ten en cuenta que el Setup debe tener dos cositas fundamentales. Primero, debe tener Inicio, Nudo y Desenlace, porque recordemos que desde la primera hasta el cierre vos vas a estar armando una historia, o vas a estar contando algo en particular, vas a cerrar y vas a pasar a contar otra cosa que puede cambiar totalmente de temática. Así que Inicio, Nudo y Desenlace es fundamental. Y además de todo eso, que tenga coherencia con todos los otros Setups que vos vas a incluir en cualquiera de tus rounds. Vos me estarás preguntando, eh Marquito, ¿cuáles son esos Setups? ¿Cómo es un Setup? Pará, mirá de vuelta el video, anotá y con todos los datos que te acabé de dar, entrá vos mismo a las batallas escritas que más te gusten y diferenciá los Setups de los distintos raperos que vayas observando. ¿Entendiste el extra, no? ¡No, no! ¡No, ValeriaGalinch! ¡Gracias!